¡Miren, ¿estás? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Listos para cocinar? ¡Sí! Hoy les vamos a preparar... ¡Pizzas frutales! ¿Y qué necesitamos? Un cóctel de frutas, rodajas de sandía, palillos, miel de abeja. ¡Vamos con nuestro paso número uno! Ya que tenemos nuestra rodaja de sandía, lo que tenemos que hacer con la supervisión de un adulto es cortarla en ocho partes iguales, es decir, como una pizza. Nuestro segundo paso es tomar nuestro cóctel de frutas y colocarlo sobre nuestra rodaja de sandía. Vamos a agregar un poco de miel, o si quieren que sepa un poco más dulce, nuestra piña, o las uvas, o la fresa. Y ahora sí, yo ya terminé mi pizza frutal. ¡Es su turno! ¿Están listas? ¡Sí! ¡Ah, vamos a cenar! ¡Y listo! ¡Ahora sí tenemos nuestra! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué pasó? ¡Puedo contar un chiste! ¿Sí? ¿De qué se trata? ¿Qué pasa cuando un burrito se cruza con una cebra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Un burrito de cebrada! ¡Ah! ¡Listo! ¡Tenemos nuestras pizzas frutales! Recuerden que a las cocineritas cocinamos... ¡Sonrilla! ¡Y es hora de... ¡Bailar! ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Voy las cocineritas con una rica receta! ¡Van a preparar!